¿Qué pasa? ¡Oye, oye, oye! Muy bien, así es. Este es el problema que va a llegar hoy. Sí, estamos con tus imágenes. Bueno, vamos a confirmar porque se menciona de una detención ya de Pedro Castillo. Castillo puede haber sido vacado por el Congreso de la República que a pesar de su... De la Nación está en la Prefectura también. Esta es la situación que se está viviendo en estos momentos acá en la sede de la Prefectura de la Avenida España. Ahí está, ahí está ingresando por otro lugar. Ahí está ingresando. Por acá, por acá. En este punto, justamente ha ingresado otra camioneta. Están ingresando varias unidades acá justamente al costado de estos problemas que se han justamente suscitado en este punto. Han llegado varios generales, varios altos mandos de la policía que a ver, vamos a ver quién está ahí. Sí. Como habíamos mencionado, bien allá están llegando varios altos funcionarios para ver la situación actual de Pedro Castillo quien ya hace unos momentos ha ingresado en una... Ha tenido un ingreso un ingreso muy accidentado.